La vida de este hombre cambió cuando tenía 28 años, cuando una caída lo paralizó de los hombros hacia abajo. Ahora su vida ha cambiado nuevamente con la ayuda de un exoesqueleto robótico. Desde la década de 1950, la gente ha prometido hacer caminar a las personas paralizadas. Es realmente uno de los objetivos de la ciencia médica. El Dr. Tom Shakespeare es profesor de discapacidad en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Shakespeare, parapléjico él mismo, ofreció detalles del estudio publicado en la revista Lancet Neurology. Los implantes a cada lado del cráneo fueron capaces de detectar y traducirse, como si fueran impulsos de movimiento de la computadora del cerebro para que el individuo quisiera moverse, y se enviaron señales que le permitieron moverse. El profesor dice que controlar la máquina a través del pensamiento, en lugar de, digamos, empujar un joystick en una silla de ruedas, es un avance científico. Shakespeare indica que la tecnología de este exoesqueleto aún tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda superar incluso los comandos de voz de los electrodomésticos modernos. Henry Llanos, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!